A través de la literatura también podemos promover nuestra cultura, gastronomía y turismo. Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto. Me encuentro en el Palacio Nacional. Acá vamos a conversar con un escritor nicaragüense. Entremos. Nos encontramos ya en la sala Pablo Antonio Cuadra del Palacio Nacional y con nosotros se encuentra Filiberto Rizo Herrera. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, te queremos agradecer por el tiempo que nos estás dando para este programa en el cual hablaremos básicamente sobre tu trayectoria y de pronto que nos compartas algunos consejos para aquellos que están empezando en la escritura. Y bueno, si ustedes se preguntan quién es él, él es un escritor y que hasta el momento ha publicado ocho libros. Y básicamente han sido poesías, ¿no, Filiberto? Veo que en este último libro dice Firi Herrera. Y me pregunto yo cómo es que surge esto de utilizar este nombre artístico. Bien, gracias por la oportunidad y dar a conocer, ¿verdad?, a los amigos que nos están viendo. Este proyecto de Por Amor a Nicaragua es un proyecto del cual se ha venido trabajando desde hace ya cierto tiempo. Pero incursionar en el mundo de la literatura es un mundo bastante difícil. En lo personal, jamás en mi vida me imaginé cuando chico. Jamás imaginé que iba a escribir un libro. Ya han sido seis libros que se han escrito y que a lo largo de la vida ha sido a base de mucho esfuerzo y que hoy se hace realidad este nuevo proyecto. Sos de Managua, ¿no? Contame, ¿cómo empezaste vos? Entiendo que somos colegas acá. Estamos hablando con un comunicador social y que básicamente tu vida profesional ha estado enriquecida en las radios de Nicaragua. Contame, ¿cómo fue esa época? Así es, Filiberto Rizo, originario del municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua. Este, como lo decía, el mundo de la literatura, pues jamás imaginé escribir un libro. Igual pasó con el mundo de la comunicación. Este, por allá en mis tiempos de secundaria, cuando joven, este, alguien por ahí, bueno, me comentó de que estaban necesitando promotores de venta de una radio. Apliqué y el dueño de la radio, en aquel momento, don Oscar Mesa, un hombre de radio, este, me dijo, tenés la voz de locutor. Y entonces yo le decía de que, que no, que no era posible. Luego, después de un proceso que me convenció, me llevó a su radio, que se llamaba Titania Estéreo, en la frecuencia 103.9 FM. Para mí fue uno de mis grandes maestros, fue mi escuela a esta radio y fue así que vine dándome cuenta de ese talento en lo que es la locución en 1994, que fue cuando incursioné, todavía no había iniciado la carrera, pero que sí, así se fueron abriendo las puertas en diferentes radios y estuve sin, interrumpidamente, 16 años en diferentes radios. Y estuviste en distintos tipos de programas, ¿no? Sí, realmente el enfoque mío estuvo enmarcado al desarrollo de programas socioculturales, siempre dirigiéndome a los jóvenes con consejos y recomendaciones, pero en su momento estuve en alguna radio, ahí en saludos y complacencias, estuve en un programa romántico, en un programa ecológico, pero sí, la mayoría de los programas fueron enfocados al desarrollo, a la formación integral y orientación de nuestro juventud. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tuviste cuando participabas en estos programas que estaban dirigidos a los jóvenes? Sí, uno como persona sentirse bien, de que a través de un medio de comunicación estás llevando un mensaje de sensibilización, un mensaje de orientación, educación, a la audiencia que te está escuchando. Creo que para mí fue un logro en cada momento cuando estuve en cada medio de comunicación, porque desde ahí estaba aportando a esa orientación de aquella juventud, que desde aquel espacio donde estábamos desarrollándolo, pues estábamos contribuyendo a guiar a nuestros jóvenes por el camino que era. Y cuando hablamos, por ejemplo, dentro de esa guía, dentro de ese papel tan importante que a veces pueden jugar los medios, como por ejemplo es la promoción de la cultura, vos que tuviste esa oportunidad, ¿qué tan importante es que, por ejemplo, desde la radio hubieses podido promover nuestros valores culturales? Creo que toda mi vida, quien conoce de Filiberto Rizzo, estamos hablando de un personaje multifacético, porque a lo largo de mi vida, desde los 13 años, vengo de una familia orgullosamente sandinista, toda mi familia, mi madre, y desde los 13 años yo vengo contribuyendo por la comunidad. Empecé como brigadista de salud y todo vino uniéndose, una cosa con la otra, porque mientras yo estaba haciendo labor social, haciendo cultura, estaba también ejerciendo una labor como comunicador en una radio, y entonces siempre lo que fue la promoción de la cultura, el talento, la parte social iba de la mano la uno con la otra. Cuando hablamos ya, por ejemplo, cuando tenés que dar el paso y empezar a escribir ya tu primer proyecto, tu primer libro, ¿cómo fue? ¿Cómo es que iniciaste en esto? Realmente surgió en aquellas noches de dolor, de angustia, que solo mi familia sabía lo que yo sufría por mi enfermedad, nació hacer un diario. Un diario que todavía conservo, que para algunas personas puede decir que el hacer un diario es más para ustedes las mujeres, en su mayoría se puede decir, pero ese fue mi consuelo de todas las noches. Tengo aproximadamente 20 cuadernos, porque en aquel entonces ejercitaba mi mano escribiendo todo lo que se me venía en la mente, todo lo que yo vivía, todo lo que vivía en cada día, en cuanto a mi enfermedad, en cuanto a aquellas puertas que yo empecé a tocar para solidaridad, para colaboración, puertas que se abrieron, puertas que se cerraron. Y entonces vino un día, una plática de un amigo que me visitó, quizás un año, dos años después, y estábamos hablando de esto, de escribir, y entonces yo le comenté, fíjate que yo tengo varios escritos que no sé si podrían hacerse un libro, y entonces me dijo, ¿y por qué no lo haces? Ponételo como meta, como un proyecto, yo te voy a ayudar. El tiempo pasó, la persona se perdió, no regresó. Si yo hubiese sido una persona que hubiera dejado ahí toda esa ilusión de haber hecho una recopilación, de que lo que podía tomarse en consideración para un primer libro, sin experiencia, sin orientación. Claro que en su momento busqué orientación de cómo hacer un libro, pero fue un proyecto que yo me lo propuse, y fue así que en el año 2007 sale a luz pública mi primer libro, que se llamó Los trozos de mi alma. Cuando yo dije, mi próximo libro, mi amor se lo voy a dedicar a Nicaragua, no quiere decir que no estoy enamorado, no quiere decir que le siga escribiendo al amor, pero que sí, mañana puedo escribir sobre el amor a cualquier persona. Hay algunas personas, algunos alumnos que me han buscado, quiero enamorar más a la chavala, que esto y lo otro, hágame un poema, y entonces me ha tocado hacer eso. Y entonces le digo yo, después de un poema, llega el segundo, llega el tercero, haceme el cuarto poema, y entonces le digo, tu novia se va a venir enamorando de mí, porque cuando sepa que soy yo el que estoy escribiendo eso, y entonces esas poesías, y me dicen, y me han felicitado, pues gracias a su poesía me he reconciliado, la persona volvió conmigo, y entonces ese es el mundo, el mundo el que me ha tocado en la parte de la literatura, pues así nació el escribir, como lo decía, jamás imaginé que iba a lograr, en mi mente nunca pensé escribir un libro, ya van seis libros, y que gracias a las personas que han creído en lo que yo escribo, personas conocedoras en la materia, como el área de literatura de acá del INC, agradeciendo a nuestro gobierno, al INC que nos ha abierto las puertas para promover, promover a los nuevos talentos en la literatura, a los nuevos escritores, como hoy pues se está haciendo, y que ese mensaje de Filiberto Rizó estaría basado en que, con o sin recursos, todo se puede, todo se puede a base de esfuerzo, de fe en Dios, sobre todas las cosas, en nosotros mismos, con perseverancia, porque no podemos tener ni un Córdoba para lograr un objetivo, pero a base de esfuerzo, podemos ir construyendo ese proyecto, esa meta que queremos alcanzar, a corto, mediano o largo plazo. Muy bonita tu experiencia, y además de escritor, también has estado en la comunidad, apoyando, y como decía, bueno, con tus poemas, pero a nivel cultural, también te has, has sido partícipe, de la promoción de la cultura, en los espacios que has podido estar, en tu caso entiendo, que en Ciudad Sandino, tuviste la experiencia, de poder promover, la cultura, contame, cuál, de todo ese tiempo, y de todas estas experiencias, cuál es la que pudieras decir, que fue más enriquecedora, y que te llena de orgullo, de haber sido un promotor, de la cultura desde tu espacio. Creo que cada una de ellas, para mí, me llenan de orgullo, cada experiencia, la cual he venido participando, 1998, nació en Ciudad Sandino, un proyecto, que se denominó, Plan para el Desarrollo de la Música Nicaragüense, a través de la Asociación de Promotores de la Cultura, donde orgullosamente, fui el presidente de esa asociación, en Ciudad Sandino, con fondos de Noruega, y capacitamos a adolescentes y jóvenes, en lo que fue la temática musical, gratuitamente, con todos los instrumentos musicales, y esos niños, adolescentes y jóvenes, vinieron desde Ciudad Sandino, porque el proyecto estaba en diferentes barrios de Managua, vinieron al Centro Cultural Managua, a presentar su talento. Hay recopilación de esa historia, hay archivos de esa, hay fotografías de esa labor, pero como yo lo decía, cada acción que yo hice a favor de la promoción y el arte nacional, para mí ha sido de mucho orgullo, y que hace dos años atrás, el Instituto Nicaragüense de la Cultura, me entregó un reconocimiento, una placa de reconocimiento, por mis 25 años, de promoción de la cultura, o sea, Filiberto Rizzo, ha sido promotor de bailazones, de certámenes de belleza, de clases de música, promotor de canto, de muchas iniciativas, no solamente en Ciudad Sandino, sino que aquí en Managua. Bueno, Filiberto, quisiera que habláramos, luego de hacer una pausa, sobre tu última publicación, Por Amor a Nicaragua, y como él nos comentaba, Nicaragua también ha estado presente, en cada una de sus publicaciones, ha dedicado incluso poemas a Nicaragua, en sus cinco libros anteriores, y ahora está uno, Por Amor a Nicaragua. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de la naturaleza! ¡Gracias! Disfrutad de la aventura. Disfrutad de la cultura y gastronomía. Disfrutad de familia y comunidad. Nicaragua única, original. Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en nuestro programa En Perspectiva y acá con nosotros continúa Firi Herrera o Filiberto Rizzo Herrera un escritor que bueno ya tiene su sexta obra publicada y en este caso en su última obra se la dedica a Nicaragua a promover esa parte turística, cultural, gastronómica contame Firi, ¿cómo es que te inspirás? porque entiendo que en tus otras obras también le dedicas poemas a Nicaragua Sí, lo mencionaba mi trayectoria, mi labor social, cultural pero hablando de literatura, hablando de mis proyectos en cada uno de ellos, por ejemplo en trozos de mi alma decidí en ese primer proyecto publicar coplas las coplas muy famosas cuando miramos a las gigantonas pero esas propias de Filiberto Rizzo y en los siguientes libros siempre había un espacio para mi amada Nicaragua nuestra amada Nicaragua y en esta ocasión pues decidí un libro publicar un libro meramente de nuestro país algunas obras son la recopilación de algunas composiciones que aparecieron en los libros anteriores y otras que fueron escritas en los últimos meses por amor a Nicaragua es un proyecto pues que se está reafirmando el amor que tenemos que tener a nuestra patria turística, ecológica y cultural esa idiosincrasia, la cultura, nuestra gastronomía que se refleja en el quehacer cotidiano de nuestra gente de nuestra gente del Pacífico, del Atlántico ahí a través de las poesías que se manifiestan en este nuevo proyecto del cual espero que todos nuestros amigos puedan conocer de él y de esa manera pues yo como escritor estoy aportando a que nuestra Nicaragua, los nicaragüenses conozcamos más de nuestra identidad, de nuestra cultura principalmente de nuestros destinos turísticos de que Nicaragua tiene muchos bellos destinos turísticos tanto en el Pacífico como en el Atlántico de nuestro país Además de la poesía veo que en este libro hay ilustraciones de esa parte cultural que mencionas y de lugares turísticos ¿Cómo se te ocurre incluir dentro de un libro de poesía ilustraciones de este tipo? Sí, quiero hacer énfasis, verdad, de que he tratado de reflejar en por amor a Nicaragua todo nuestro país pidiendo disculpas si hay alguna región, algún departamento que no se exprese pero considero que de una u otra manera siempre se están mencionando nuestros destinos turísticos se están mencionando nuestras montañas las mil flores, por ejemplo, el crucero todo lo que es el quesillo sabemos de dónde estamos hablando de Nagarote, la gigantona sabemos que estamos hablando de León siempre hay algo que se va mencionando dentro de la poesía en este proyecto se va hablando de nuestro país y entonces hoy a través de este proyecto pues estamos haciendo énfasis de la promoción de todo ello Y bueno, y pude observar también que hay un poema a nuestro héroe nacional Augusto C. Sandino por qué incluirlo dentro de esto bueno, estamos hablando de Nicaragua del amor a Nicaragua y que definitivamente Sandino fue uno de los que demostró ese amor por Nicaragua porque ahora podemos gozar de esta libertad Sí, para mí es uno de los personajes en la historia de nuestro país el cual tenemos que tenerlo presente todas las generaciones del mundo y que a través de tu ejemplo como se llama se está recalcando ese ejemplo que tuvo Augusto C. Sandino y que las actuales y futuras generaciones podamos tener ese legado de ese gran hombre el cual lo estoy promoviendo a través de mi libro pues haciendo énfasis de esa labor que él hizo de esa gesta heroica que él hizo en su momento Ah, y también vi que no faltó Rubén Darío acá en este libro Así es, claro, por supuesto nuestro príncipe el príncipe de las letras castellanas pues también se hace mención de él en dos composiciones que aparecen en el libro Y contame en cuanto a la parte de este amor a Nicaragua ¿Cómo es que vos lograste esta inspiración? Porque me decías que algunos son de otras publicaciones que vos has hecho y las nuevas de los meses más recientes ¿Cómo es que surge esta inspiración? Y decir, bueno voy a hacer un libro solo para mi Nicaragua Sí, por ejemplo Por amor a Nicaragua es una obra un poema que se escribió en el 2014 apareció en mi libro en mi segundo libro Antología y entonces desde esa vez siempre he tenido en mi mente un proyecto sobre Nicaragua ya te mencionaba que en cada libro siempre he dedicado una, tres composiciones ya sea al turismo a la cultura a la gastronomía y que hoy he querido hacer realidad un proyecto meramente de nuestro país y que el poema al cual creo yo para mí me identificaba a lo que yo trataba de decir era Por amor a Nicaragua y por eso llevé ese título Bueno Firi contame en el caso de uno de los poemas que tenés acá en este libro Honor y Gloria ¿Cuál es el llamado el aprendizaje que vos querés dejar a través de la poesía en Honor y Gloria? Firi Herrera quiere reconocer en ese Honor y Gloria a los hombres y mujeres que hicieron posible el sol de un nuevo amanecer estamos hablando de esos hombres y mujeres que dieron su vida para liberar a Nicaragua de la dictadura somocista en 1979 pero ese Honor y Gloria a esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país han sido ejemplo de admiración de valentía y estamos hablando de los personajes conocidos pues ya lo mencionábamos Augusto C Sandino Rubén Darío pero también a esos hombres y mujeres que día a día nos dan el pan de la enseñanza a las maestras y maestros al obrero al campesino al estudiante a ese hombre y mujer que cada día tiene un propósito en la vida para salir adelante creo que con Honor y Gloria se le debe de dar ese mérito desde abajo de donde venimos luchando para crecer para desarrollarnos en lo que hacemos por ello Honor y Gloria dedicado a esos hombres y mujeres en la historia de nuestro país en el ayer hoy y el mañana y veo que hay otros poemas así pues que hace ese llamado ese reconocimiento e incluso hay uno específico si hablamos de orgullo de Nicaragua de orgullo de mi país tenemos uno que se llama así y si recordamos muy bien hay otro del río San Juan ¿por qué retomar esta zona tan bella de nuestro país para incluirlo en esta obra que tenés acá? El río San Juan sabemos que en años anteriores es un tema que estaba debatiéndose ¿verdad? eso ya conocemos todos pero se recalca a través de la poesía que escribe Firi Herrera que es un patrimonio natural de las y los nicaragüenses y que a través de esta obra se está que nosotros los nicaragüenses nos sintamos orgullosos de este patrimonio natural y que le quede claro a todos que es un patrimonio nuestro de las y los nicaragüenses Es decir este poema no es ahorita que lo escribiste hace muchos años también siempre estás produciendo nuevas poesías aunque no esté en un proyecto de algún libro entonces Siempre yo lo decía que Por Amor a Nicaragua es una recopilación de algunas obras ya publicadas en otros libros y nuevas por ejemplo Mi Bella Nicaragua Soy Nica son composiciones nuevas que aparecen acá se hizo una modificación Tiempo de Insurrección dice por ahí pero en los libros anteriores se llama El Niño de los Siete Años en Tiempo de Insurrección que El Niño de los Siete Años en Tiempo de Insurrección es el escritor o sea que yo viví en carne propia que a mi familia a mis hermanos mayores nos sacó la Guardia Nacional de Ciudad Sandino en aquel entonces el Open 3 luego fuimos a lo que es el sector de San Judas viendo todo lo que era la masacre los asesinatos de los guerrilleros y fuimos albergados en un convento de monja y es ahí de que en tres libros se viene narrando la historia del niño de los siete años y que hoy se resume en tiempos de insurrección pero haciéndose énfasis en los hombres y mujeres que hicieron posible el sol de un nuevo amanecer que fue el triunfo que se dio en el 79 de la revolución sandinista bueno ya hemos hablado de varios de los poemas que están contenidos en esta obra por amor a Nicaragua de Firi Herrera vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a compartir la lectura completa de uno de los poemas que está publicado en este libro ya volvemos ¡Suscríbete! 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 El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas no la malgastemos cuidemos nuestras fuentes hídricas El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. 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 En el caso de otras de sus publicaciones también ha incluido narraciones. Pero en esta ocasión él nos va a leer uno de los poemas que están contenidos en este libro. Firi, si empezamos por el primer poema, que precisamente es el mismo título que tiene el libro, Por Amor a Nicaragua, para que nuestros amigos televidentes la conozcan muy bien, de qué es lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa. Por Amor a Nicaragua, escribo estas líneas en homenaje a la tierra de lagos y volcanes, por el pueblo humilde, solidario y emprendedor. Por Amor a Nicaragua, es la poesía por el río San Juan, el que es tan nica como el Pinol y el Nakatamal. Por Amor a esta nación, dedico esta composición. A orillas del Solotlán, le canto a Ometepe y a Bozaguás. Por Amor a Nicaragua, promuevo la cultura y el turismo nacional, desde la ciudad colonial hasta la capital del folclor, viajando en mi composición de Bluefields a León, porque mi nación la llevo en mi corazón. Por Amor a Nicaragua, continúo escribiendo en la mente del pueblo trabajador, digno de admiración. Bueno, muy bonita, Firi, ese poema. Y bueno, como ustedes pueden observar, ¿dónde pueden encontrar nuestros amigos televidentes este libro? Por este momento, Por Amor a Nicaragua se está promoviendo en diferentes colegios de humanidad directa. Estamos haciendo las coordinaciones para que podamos establecerlo ya en un punto de venta, pero si podemos dar un número a las personas que deseen adquirirlo, se puede hacer llegar el libro. Compartimos entonces ese número para que... El 8465-2449 y si no, también me pueden escribir al correo elrostrodenuestropueblo.es Ok, muchas gracias, Firi. Y a ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa En Perspectiva. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima. En Perspectiva En Perspectiva